hola qué tal amigos cómo están hoy les traemos un nuevo vídeo espero que les guste y que compartan hola hola amigos este vídeo es un poquito más diferente se trata de tres ñañas locas hola qué tal amigos de youtube de facebook y no se olviden compartir nuestros vídeos y no se olviden también a suscribir nuestro canal espero que les guste y que sea de vuestro agrado y y y Música Uy, mira, ahí está el mundo, ¿qué es lo que te gusta? Es feo, a mí no me gusta, ¿qué te gusta? No me gusta, a mí no me gusta Sí, te gusta. No, no, pero disimulate un poco. Sí. Ay, mía, ya me voy a caer allá. Rosita, ¿qué tal vecinas? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde están viniendo? Estamos viniendo desde el cerro, sacando leche, entregando leche al lechero. ¿Con esas lindas manos andarán sacando leche? Sí, mire. Qué pena. Muy bien protegidas. Si yo fuera el marido de ustedes, no hiciera trabajar de esa manera. Si yo trabajara durísimo. Oye, Rosita, yo quería hacer una pequeña conversa con ustedes. Ustedes no tenían que irse a cocinar algo, ¿no? Sí. Ya ni está todo el tiempo ahí, pues, a lavar. Yo no. Ya adelante. Ya adelante. Sí, algo hay que hacer, alguna cosa ahí. Sí. Mira, yo, le espero ahícito, ya, le espero ahícito. Voy a aparcar mi carro bien ahí. No, no, no. Ya adelante. No, no, no. Ya voy a venir de escuelas. No, me quiero. Ay, mamá. Me quiero ir. No, me quiero ir. No, me quiero ir. ¿Por qué? No, no, no. Espérame, espérame, espérame. Yo les quiero dejar en claro de que... Yo solo voy a ver qué dicen, nomás que me mienten. Porque a mí no me gusta. Es el hongo, no me gusta a mí nada. Ay, sí, sí. No, vacila, vacila. Sí, no. Y esta suelta era una vieja ya. También, pero no me gusta. No, no, no. Vos solo voy a ver qué dicen. Ya adelante. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué vas a ver? No, 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 no. No, 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 no. No avisarás a mami ya. Yo ya vengo. ¿Por qué vas a ver? Yo ya te doy más en chupo. Maruja. Ay, yo no quiero chupo este. Ay, yo no quiero chupo este. Ay, maruja. ¡Ay! 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 ¿Puedes sentar a otro chico? Ya voy a ver si tiene un amigo, ya. Ya, 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 ya. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Maruja, ya ando! ¡Ay, no! ¡Me quedo! Si todas las mañanas vamos con mis hermanas, vamos al cerro a sacar leche. Las tres hermanas son lindas, la verdad, pero de todas las hermanas tú eres más linda. Para mí, no sé. Claro, es que... Y por eso yo quería hablar y no sé cómo decirlo. Pero dime, pues ya, ya que no me digas. Bebe, ya está pareando la vaca de vecina, ve. Está pare... Ah, no, cagantado, perdón. Ah, sí, pero... Bueno, la verdad, verás, este... Como tú sabes, yo tengo cuyas, tengo chanchos, este... Y no hay quien me ayude a cuidar. Siempre te veo yo. ¿Cuántos? Como cinco, a parido, verás. ¿Qué pediste tiene? ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, ya ve la redonita a mí. Ya, 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 no, no. Si es lindo, verás. ¿Ya? Si es lindo, verás. Oye, dime, ¿qué? Si es lindo. Ah, cierto. No estábamos conversando ese. Solo así tuya. No, pero no, es que los cuís también ha parido bastante. ¿En serio? Sí, sí, la puedo. Yo no tengo. Pero no sé, es que eso ya es... ¿Qué es? No, 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 no. Es que no voy a ir. No, 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 no. Está bien, está bien. Espera, ya, ya. Vas a irme a ti rápido. Se mira... Ay, sí. Ay, sí. Tú adelanta. No. Yo quiero quedar, yo no vivo en este tipo. No, ¿y qué tal es que quiero hacer mis pequeñitos? Ay, vos doy. Tú lo haces. No, 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 no. A mami te dicen que se queda arriba corta. ¿Qué vas cortando por zapas estás quedando vos? Ay, tú sabes que me encanta. Ay, ya ves ya. Pero yo no confío en este, el hongo. No, ay, así que estoy haciendo algo. ¡No! 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 ¡Ya, ya! No sé cómo lo decías. Hay que hablar. Este hongo muy paquero me piensa decir. Ah, claro. Pero ya dime, rápido. Ya dime, ahora sí ya dime. Yo quiero que me digas ya. No, pero es que mis perritos también están ahí con hambre, ¿cierto? Solo perro, perro, perro. Ya, olvídate de eso. Yo quiero que me digas rápido. Este cae porque cae no sé cómo. Ya está bien. Óbito, las cosas son rápidas y no nada ya. Verás, verás. Este... Lo que yo quería decirte es que... Mira, Rosita, yo sé que mucho tiempo he estado así. Y yo quiero que... Yo, la verdad, quiero que tú seas mi... ¡Niña! ¡Acéptale! 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 ¡Ay! ¿Por qué te asustan? Oye, estás loca, oiga. ¿Qué estás haciendo aquí, ñaña? ¡Ay, esta ñaña, zapa ya! ¡Ay, yo voy a avisar a la casa rápido! ¡Otra ñaña no es así! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vuelvo, ya! ¡Vuelvo! ¡Ah, ya, ya no! ¡Ay, ya, ya! Madre mía, con esa hermana está jodido hoy. Mejor voy a acostar y irme para mis cois. Llega así por tu culpa, no me dice que eres novio. Si tú llegas y no dejas ni que me digas así, tú eres sapa, Dios. Pero ya le dejo unos dos solos. Ya le deje, ya le deje solo, así tú. ¿Cuándo vas a cambiar? A mí me gusta más, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Dejo que se aparezca del perro. Ya, a ti no te puede regalar el espadero a mí. Igual le puede, así que me regale a mí. ¿Qué está haciendo, ñaña? ¿Qué más le vienen recién? Oye, ñaña, ñaña, no. Oye, qué asomza, no ha vacilado, nada. Oye, oye, dice que el perro de ese longo, dice que aparezca el espadero, lo viste así. ¡Ay, no le creas nada a ella! No, no le voy a ir a buscar a Roskid. ¿Qué cosa ha hecho por Sons, niña? ¡Ay, qué asomza! No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Busca, buscan, 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 buscan. Yo mejor me voy, voy a ver a mami qué está haciendo adentro. ¡Ay, yo lo saco! ¡Ostiosa! ¡Sí, sí, sí, sí! Es que yo le voy a avisar el perro del vecino. A ver si me da con gran unito. Solo mata de ir a cierrarlo. Solo usas con buscosa. Sigue, sigue viendo. Ayúdenme, a ver, porque han querido ensuciarme mis dedos. ¿Qué pasa? Ya se voy, ya se voy. Siento, siento, siento. Siento, siento, para cuentes. ¿Por qué estás de zapa, ya? Sí, ya voy a avisar a mami eso. Hace longo me estaba queriendo de claros, pero mi sapsa ñeña es zapa. Ay, sí, no quiero ver. Ahora, no sé, yo quiero ir a ver, puede ser que, ¿sabes estar trabajando arriba? Yo diré, a ver, arriba estar trabajando, pero no avisarás ya. Ah, ya. No dirás nada, porque si no es a zapa, ya sabes que dirás contar. No dirás nada. Anda ahorita. Pero no avisarás a... Ya, pero... Porque si no, ya dirás avisarán, pero... No, rapidito, pero... Ya, ya, pero no dirás nada. Ya, pero no soy igual que la ñaña zapa. Sí, yo voy a decir que te regalate también un perrito. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay, ¿qué pasó? ¿Estás loco? ¿Qué hay? ¡Zorcita! Ay, casi no, ¿cómo es hoy? Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Qué, cómo hacía bien? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo esperar a que sí? ¿Tú nomás? No puedo salir hoy, no puedo salir, está con llave, pues... Señor, ¿qué hago? No, lo siento mucho, pero... No, no tienes que salir, te ayudo, no tienes algo. Ya, 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 hay una ventana ahí, una ventana, digo yo, una escalera. Ahí sí, hay una escalera. No, traigo. Salga, salga, salga. Ay, salga a tomar más. ¿Qué es lo que hay que hacer por mujeres? Espérate. Lo que tengo que hacer hoy... Ya alcanzas. No, 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 no paso, no paso. Para eso no creces. Me ha ido mucho eso. ¿Qué vas a hacer aquí? Espera, cuidado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Corre, corre, corre. Quita, quita, quita. ¿Qué vas a hacer? Toma, mamá. ¿Qué vas a hacer? Y aquí hay, bueno... ¿Qué vas a hacer? No, 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 no... No, 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 no. Send a nadie. était ni como tu mamas común, Qu tareas pues ahí. Tres tu mamás común.